Yo era la sed, y tú pasaste a ser todas las aguas. Era el insomnio, y tú el mejor de los sueños. Era la angustia, y tú la placidez, y tú los ojos claros, y tú la extrañeza de que pasarán todas esas cosas. Yo era la sombra, y tú el lugar de la luz. Yo era también la tempestad, y tú la tempestad, y así con tempestades espero que nunca vaya a llegar la carga.